Prohibir la circulación de los coches victorias por las calles de Viña del Mar fue la conclusión del informe que contó con la participación de diversas entidades técnicas, animalistas y carabineros, preparado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Municipio y que fue entregado a los concejales. La verdad es que nosotros hemos pedido un estudio para evaluar en definitiva qué vamos a hacer con las victorias. Ayer hemos entregado esa información, hay un estudio en que la idea es de eliminar las victorias en Viña del Mar, pero esa no es una decisión todavía. Estamos trabajando, ayer hemos entregado esa información al Consejo y seguiremos evaluando porque a nosotros también nos interesa mucho la opinión de las personas y como siempre vamos a tratar de tomar la mejor solución. Una información que causó sorpresa entre los dueños de algunas de las más de 40 victorias que existen en la actualidad en la ciudad de Jardín. ¿En qué vamos a trabajar después? ¿En qué vamos a tener la familia? ¿Por qué? ¿Y el caballo? ¿Quién le da la comida? ¿Por qué también se señala que tiene mucha responsabilidad usted mismo que no han cumplido con toda la ordenanza? Tenemos toda la ordenanza. Tenemos toda la ordenanza. La ordenanza que los piden, nosotros la cumplimos. Lo que ignora, no sé, la autoridad o a quien le toque, es que detrás de un coche hay una familia. ¿A usted dónde le van a dar trabajo si tiene 70 años? Cuando ahora las leyes y la justicia nacional tiene 45 años, usted ya anda mendicando que le ha entrado. Si bien el informe habla de prohibir la circulación de estos coches, se estudia una serie de opciones para una solución como disponer algunas victorias en circuitos cerrados. Yo sí comparto que este es un patrimonio de los viñamarinos, pero no podemos seguir con las condiciones que tiene con el maltrato animal. Hoy día las causas animalistas son las causas que todos compartimos y ante eso hay que buscar una solución y entreguémosle la opción a la ciudadanía que se pronuncie. Si la municipalidad ha estudiado una forma de mantener este sistema tan turístico, es perfectamente posible hacerlo, pero en zonas que estén concentradas en áreas reducidas, como por ejemplo los parques urbanos, que me parece que son un excelente complemento para los turistas que visitan esos parques. Entre los aspectos que considera el informe, para tal determinación está el bienestar animal, dar respuesta a la solución emitida por la Contraloría relacionada con el tema y los problemas que surgen con el tráfico vehicular, siendo el día 30 de agosto la fecha determinada para eliminar la circulación de las victorias de las calles céntricas de Viña del Mar.